¡Hola! ¿Qué tal a todos? En este video les voy a estar compartiendo cómo se pueden hacer una trencita como esta. En mis últimos videos yo tenía un peinado parecido a este que les voy a estar compartiendo cómo hacerlo ya que me lo habían estado pidiendo bastante. Disculpen la iluminación, yo estoy grabándome aquí en el baño donde la luz se ve amarilla así como de espantos y tal vez también se escuche eco porque estoy aquí dentro del baño. Espero que les guste, regálenme un pulgarito arriba si les gustó este video y vamos a empezar ya con este video. Para empezar con este peinado a mí me gusta siempre echar un poquito de agua y desenredar el cabello y eso es lo que voy a hacer primero. A mí siempre me gusta dividir mi cabello o solamente una línea recta pero esta vez voy a hacer una línea diagonal. Solamente no voy usando mis uñas, ustedes pueden usar un peine, un pasador, lo que ustedes tengan a mano. No tiene que ser perfecta esta línea. Luego van a agarrar el cabello que ustedes quieran estar usando para la trenza. Me gusta agarrar bastante cabello, lo que viene siendo casi hasta la parte de atrás hasta donde llegan las orejas. Más o menos tanto así de tu cabello. Para mí usar gel es muy importante porque no me gusta que estén parando mis cabellitos que tengo. Así es que voy a agarrar tantita y lo voy a poner aquí en todos estos cabellitos. Luego me voy a hacer otra partida, voy a sacar un poco de cabello en esta parte de aquí. Ustedes pueden usar un pasador, sus uñas, un lápiz, un peine, lo que ustedes tengan a la mano. A veces uso yo mis uñas pero ahorita voy a usar el pasador para más o menos enseñarles qué tanto cabello tiene que ser. Es solamente muy poco cabello. Tanto así, ustedes más o menos le van a tantear. Este va a ser lo que va a ser el principio de la trenza, lo vas a dividir en tres partes. Así, tres partes. Luego nos vamos a estar haciendo una trenza francesa o trenza de tres cabos porque ya dividimos nuestro cabello en tres partes. Empieza haciéndote tu trenza. Luego lo que vas a hacer es, vas a agarrar cabello de la parte de atrás, casi como si estuvieras haciendo una trenza francesa. Agarra tantito cabello. Y lo vas a ir añadiendo al resto del cabello. La trenza como que te la vas a ir haciendo hacia abajo, aunque en realidad después te la vas a acomodar. ¡Gracias! 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 A veces me la voy acomodando un poco, solo para asegurarme que me la estoy haciendo de la forma que quiero que me quede. Y cuando llegues a esta parte, le vas a poner tu trenza. Todo depende de que tan larga quieres que quede. Yo no quiero que quede muy larga, ya que esta trenza es solamente como un fleco. Ahí les ve el truquito que yo hice para el peinado de este video, que pienso que soy la única que ha hecho ese truquito, no sé. Esa es la forma que a mí me funciona, de la forma que yo me hago esta trenza. Pero, varias personas yo pienso, se la pondrían por debajo del resto del cabello. Pero lo que yo hice fue que le di vueltecita de esta forma. Pues que la volteé hacia arriba. Levanté mi cabello. Y puse mi cabello así. Acá abajito, para detenerla, le puse un pasador. Les voy a enseñar nuevamente. Le di vueltecita. Cerré el cabello. Me la puse aquí de abajo. Agarro un pasador. Luego, la cubrí con el resto de mi cabello. Y así es como me hice yo mi trenza. Para el resto del cabello te puedes hacer unas ondas. Yo solamente voy a estar usando mi plancha. Asegúrense de ponerse un protector para el cabello antes de usar calor. Para que el cabello no se les maltrate. Hay varias formas de hacerle un ajuste a esta trenza. Te la puedes hacer un poco diferente. Otra forma de cómo me he hecho esta trenza yo. Otra opción sería quitarte la niñita. Vas a seguir añadiendo cabello a tu trenza. Varios veces me he hecho esta trenza de esta forma también. Y vas a seguir añadiendo cabello hasta llegar hasta la parte de abajo. Hasta terminar con esta trenza. Otra forma chicos, si no les gusta esa trenza, hay otra forma de hacerlo. Y a mi siempre me gusta hacer como inventos o hacerle un cambio a mis peinados. Agarras lo que es esta trenza y solamente te la vas a poner así acá atrás. Puedes agarrar el cabello para esconder lo que es la liguita. Agarras tus pasadores y te los vas a poner. Para ocultar esa trenza. Espero que les haya gustado ver este video, que lo hice con muchísimo amor dedicado para todos ustedes. Yo sé que a varias personas no les gustan los videos de peinados. Espero que les haya gustado ver este peinado. Y si les gustó, no olviden poner pulgaritos arriba. Regálenme un pulgarito arriba para que así yo les comparta más videos de peinados. Cuídense mucho y nos estaremos viendo en el próximo video. Bye.